Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es Lo que tenés que saber. El resumen de las principales noticias del día en tan solo unos poquitos minutos. Mataron a un hombre en las mil viviendas de Trelew. Fue esta madrugada entre los sectores C y D, donde la policía acudió por el incendio de un auto. En el lugar hallaron a una persona fallecida. Tenía un disparo en el tórax y otras lesiones. Quedan solo 15 cupos en centros de detención en Chubut y en el valle. Están excedidos. Desde la Defensoría volvieron a advertir sobre la situación de emergencia y las dificultades edilicias. Aseguran además que las comisarías también se encuentran sobrepasadas. Puerto Madryn. Otro grave accidente en el cruce de las rutas 3 y 4. Un camión envistió un Peugeot 206 en el que viajaba una pareja. Solo hubo heridos leves. En enero pasado, en el mismo lugar, un camión mató a una familia de Trelew. Gobernador Costa, San Martín, Río, Pico y Teca con serios problemas de energía. La empresa Geneia informó que el miércoles se produjo una falla en uno de los dos motores que aún se encontraban en funcionamiento. Pedimos públicamente a la Dirección General de Servicios Públicos que asuma su responsabilidad de cara a la ciudad y a su comunidad, dijo la empresa en un comunicado. Y así tan solo en un par de minutos, repasamos cuáles son las principales noticias de este día. Los invito a seguir conociéndonos a través de la página web del Diario Jornada, www.diariojornada.com.ar ¡Suscríbete al canal!